Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Post partido del Real Madrid, post victoria, cuando todo parecía perdido, empate en el nuevo Bernabéu, 1-1 frente al todopoderoso Getafe de Bordalás. Gol de Bellingham en el 95 que hace que hayamos hecho pleno en las primeras cuatro jornadas de Liga, 12 puntos de 12 posibles. Entonces, Bellingham cinco goles en cuatro partidos oficiales, besándose el escudo, mostrando su madridismo, sintiéndose orgulloso de portar este escudo. Después os enseñaré unas declaraciones de Bellingham que está dando la vuelta al mundo, desde luego si ya lo queríamos, con esto lo vamos a querer un poquito más. Y es normal, después de todo esto, es normal que más de uno esté llorando, esté blasfemando, esté insultando, esté mintiendo. Y vamos a demostrar que más de uno miente. Además, miente y saben perfectamente que mienten, porque a día de hoy puedes investigar las cosas. Y no es una hipótesis, no hablo de opiniones, ni informaciones, no, hay imágenes y se pueden comprobar. Una cosa es que tú utilices estas imágenes para tu beneficio, se podría decir, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con algunas jugadas del partido de ayer, donde sí, ganamos 2 a 1. Alguno de ellos, lo vais a reconocer enseguida, llorando por Twitter, llorando en directo, y toda la caverna culé, bueno, bueno, bueno. Con las antorchas encendidas. Pero antes de empezar con todo esto, me gustaría daros las gracias, las gracias sinceras, de corazón. Porque hemos superado los 80.000 suscriptores. No hace ni un año que estamos por aquí. Llevamos 11 meses y medio, más o menos, 80.000 suscriptores. Así que, ¿qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? Que estoy muy agradecido, muy agradecido, estoy muy orgulloso, que quiero a la gente que le gusta el canal. A la gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero que deja críticas constructivas. Y ya está, desde aquí, gracias. Gracias, gracias de verdad, porque aún seguís siendo muchísimos, y estoy seguro de que este año vamos a hacer cosas muy, pero que muy grandes. Vamos a reaccionar a todo esto, que ya os digo que se viene cargadito. No sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas. Y como bien digo, estos likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido y el canal deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con los lloros, digo, con el vídeo. Chicos, vamos a empezar por el tuit más reciente, ¿de acuerdo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, J.M.M. J.M.M. al ataque otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! Dice lo siguiente, hablan de Bellingham para tapar, y que no se hable de los continuos, favores arbitrales. ¡Favores arbitrales! Un culé del Barça, hablando de favores arbitrales. El chiste se cuenta solo. Cuando digo que son un meme, es porque son un memazo, no es un mes, son unos memazos. Y pone el hashtag vergüenza. Menos mal que hay madridistas que se han adelantado, como bien veis, es de hace seis minutos. Acaba de hablar, ¿eh? Acaba de hablar. Juanda Palacios le da el kit, ¿no? Para que se lo ponga en el chiringuito de jugones, que es realmente la equipación, la vestimenta, el uniforme, que debería de portar J. Jordi allá donde vaya públicamente, por supuesto, ¿no? Así que muy bien tirada, Juanda. Pero quiero que me hables de esto. J. Jordi, háblame de que la Guardia Civil haya concluido que con Negreira el arbitraje en España no fue imparcial. Y que abajo ponga el FC Barcelona pagó al exárbitro más de 8 millones durante dos décadas por servicios que el Instituto Armado considera completamente falsos. ¿Acaso nos estás intentando hacer psicología inversa, J. Jordi? ¿Estás intentando ser más listo de lo que realmente eres? Como hay un reguero de caca, ¿no? Salpicando al Barcelona por el tema arbitral. Escándalo arbitral, básicamente. Quizás te estás quejando de lo mismo para parecer, ¿no? Para intentar aparentar que los perjudicados realmente sois vosotros. ¿Que sois las víctimas? ¿Eh? ¿Estás intentando hacer la inversa? ¿Estás intentando hacer el contragafe de ronceros? ¿Qué estás haciendo, J. Jordi? Eres un meme. Sigue cavando, que se te da fantásticamente bien. Cava otro piso más en tu sótano. No, ponte ahí una lamparita, empiezas a leer, no sé, te informas un poquito y dejas de hacer el ridículo, Jota. Madre mía, qué deshonra para el barcelonismo de bien es este pavo. En fin, J. Jordi en su máxima expresión. Habla de lo que importa, Jota. Habla de lo que importa. Cristóbal Soria. Vaya, no podía faltar a la fiesta, ¿no? Fiel a sus 121 años de historia. El Real de Madrid, el Real de Madrid, sufre y aparece como siempre el árbitro de turno para beneficiarles. Es fuera de juego de Joselu y viéndolo en el bar es más fuera de juego y no da lugar a interpretaciones. Te voy a meter una reventada, te voy a meter una reventada, Cristóbal Soria, que se va a escuchar en Sevilla. A ver, Cristóbal Soria, te voy a enseñar el supuesto fuera de juego que estás reclamando, ¿de acuerdo? De acuerdo, Cristóbal Soria. Ay, Cristóbal Soria, mira, mira el fuera de juego. Mira el fuera de juego que estás reclamando, Cristóbal Soria. Dice, desde el bar se ve muy claramente, muy claramente, pero una cosa, una cosa de locos, ¿no? 14 metros en fuera de juego el talón, el talón de José Lumato. Estamos viendo que está prácticamente en línea, pero esto es midiendo el talón. El culo, el culo de Yené está aún más atrasado. Esto es cuestión de perspectiva. Yené, el pobre mío, no es por hacer, no es por ir con segundas, ¿eh? Nadie se piense mal. Está como con el trasero en pompa, ¿no? Así como secándolo un poco. Y se ve claramente, si entendemos la perspectiva y tal, que el trasero está más adelantado de lo que sería el talón. Pero todo esto queda totalmente anulado. O sea, esto no sirve porque Yené toca el balón con la mano. Y en caso de que José Lumo estuviera en fuera de juego, que estamos viendo que, ¡ja! Lo habilitaría. Por eso no se anuló el gol, Cristóbal Soria. Pero entiendo que lo estáis pasando tan profundamente mal. Entre tu primer equipo, que es el Barça, ¿no? Con el tema de Negreira. Y el Sevilla, que bueno, yo tengo más puntos en el hombro que tu Sevilla en Liga. Pues entiendo, ¿no? Ese escozor, ese ardor que tenéis, ¿no? Yo solamente te diré una cosa. Cristóbal, a mamar, macho. A mamar. Y aquí tenemos a J. Karma. Digo, Karma a Barceló. Cuando marca a Bélingam pone, la suerte. No, Karma, no. No. ¿Sabes lo que es suerte? ¿Eh? Que hayáis estado 20 años pagando una cuantía muy elevada de dinero al segundo del CTA. Y que no os hayan pillado antes. Suerte es que, aun habiéndoos pillado, todavía no os hayan retirado ningún título. Suerte es, Karma a Barceló, que no os hayan descendido. Suerte es que no os hayan sancionado. Pero suerte no es que un equipo que asedia a otro durante toda la segunda parte, como hizo el Real Madrid al Getafe, marque el gol que le da la victoria. Eso no es suerte, es buscarla, porque si Bélingam no cree en ese balón, jamás hubiera llegado al rechace. Por lo cual, no es suerte. Suerte es lo demás, o no. Puede que no sea suerte, puede que sea interés, no sé. Me lo tendréis que explicar algún día, Karma. Y con todos ustedes, el que a mí personalmente me da más vergüenza. El antimadridista Javier Balboa opinando sobre la presunta entrada de Rüdiger a Borja Mayoral. Pidiendo roja para Rüdiger. Vamos a verlo. Chicos, esta es la presunta tarjeta roja no señalada Antonio Rüdiger. Estaremos de acuerdo en que si no hemos visto la jugada, si no hemos visto el partido y no tenemos contexto, vemos esta imagen y decimos, Rüdiger se ha vuelto loco, se le ha ido la cabeza y ha ido a partirle la tibia a Borja Mayoral, que por otra parte es algo que yo personalmente jamás querré. Ni para Mayoral, ni para cualquier otro jugador. Por muy mal que me caiga, o sea, yo no le deseo lo peor a Gaby, ni a Pedri, ni a nadie. O sea, quiero decir, por muy mal que me caiga un jugador, jamás celebraré, ni jamás me alegraré de una lesión ajena, ¿no? Pero coincidiremos en que si vemos esta imagen, obviamente es tarjeta roja. Pero claro, hay una cosa que me chirría. Es que todos los antis se basan en esta imagen, ninguno postea la imagen en movimiento. Y hay imágenes en movimiento, ¿no? Vamos a verla y a desmontar esta mentira. Vamos a ir parando el vídeo porque si no el copyright me sablea. Aquí estamos viendo el forcejeo de Mayoral con Carvajal. El balón sale dividido, sale dividido, llega Rüdiger, llega Rüdiger. Como bien digo, en un balón dividido. Bien, se la lleva Rüdiger con un regate, pone el cuerpo y se la lleva, ¿no? Hay otra toma, hay otra toma, vamos a ir parando, vamos a ir parando, vamos a ir parando. Lo siento, podéis adelantar esto. Y aquí, aquí es más clarividente aún, ¿no? El balón, balón dividido, llega Rüdiger, pone el cuerpo. Ahí parece que le va a dar, pero no, apoya el pie en el césped, ¿no? Y se la lleva, jamás, jamás de los jamases llegaba Borja Mayoral. Lo mejor es que dice Balboa, es que no va el balón. Pero si el balón se lo lleva Rüdiger, por el amor de Dios. Dios, ¿qué me estás contando? ¿Qué fútbol vele? Ay, por favor, por favor, ¿qué fútbol ve esta gente? Es que me pongo nervioso, es que es imposible no ponerse nervioso, no encabronarse por estas cosas. En fin, mentiras, falacias. Esta es la tarjeta roja que, según Balboa y todos los culés y atléticos, están pidiendo para Antonio Rüdiger. A mamar. Y ya para terminar, pinceladas de los lloros y la rabia hacia Jude Bellingham. Qué bueno es Bellingham, lleva cinco goles, es el mejor jugador del mundo, los goles de Bellingham en el Real Madrid. Como si fueran empujándolos, ¿no? ¿Sabéis quién tuvo una para empujar que hubiera posibilitado de alguna manera y aumentado las opciones de no caer en Europa League el año pasado? Repito, solo delante del portero. El mago de Canarias, el mago Pedri. Qué bueno, que por lo que sea la falló, dio al palo, creo que fue. Mira que era complicado, pero de eso no os interesa hablar, ¿verdad? Por supuesto, vemos aquí 1899, haciendo referencia al año, ¿no? Que se fundó el FC Barcelona, año donde ya empezaron a robar. Citando, pues, la frase célebre del Cholo Simeone, cual llorón, ¿no? Veo la liga peligrosamente preparada para el Real Madrid y la terminó ganando el Barcelona, ¿no? David Sánchez, un periodista. Mejores arbitrajes que juego de este Real Madrid, ¿no? Joder. Y esta es la joya de la corona. El fanboy, el mamporrero, el mamporrero number one de Gabi. Cuatro goles de los cinco de Bellingham han sido empujando el balón y de rebote. Vaya, por Dios. Los madridistas ya lo están vendiendo como el mejor jugador del mundo. Es el nuevo Valverde. De fútbol no entiende mucho. Porque comparar a Valverde con Bellingham es como comparar a Kamavinga con Vinicius. Es decir, no tiene nada que ver. Nada. Pero bueno, él es así, ¿no? Lleva el avatar de Gabi. Tampoco se puede pedir mucho más. Están desesperados viendo que el Barça tiene al mejor. El mejor. Qué difícil se me hace a veces hacer este tipo de vídeos, ¿eh? Aquí ahora aujismo. También haciendo referencia a la imagen y no al vídeo. En fin, hay muchos. Es fuera de juego. Ah, el fuera de juego que hemos desmentido antes, ¿no? Al Barça y al Atlético le va a tocar luchar contra el Real Madrid, contra los árbitros para esta liga. Si uno de los dos ganamos esta liga es para que se lo hagan mirar. Hasta que marque el Madrid bochornoso. Porque nos dieron nueve minutos de tiempo añadido. Cuando a ellos, frente al mismo Getafe, tuvieron ocho en el primer tiempo y nueve en el segundo. Es decir, casi veinte minutos para que remontaran. O sea, y no lo hicieron. Empataron, creo que fue. Vaya. Y los Atléticos, ¿no? Nada nuevo en el Bernabéu. Rüdiger da un patadón y le deja la marca en la pierna. Es imposible que el Madrid pierda esta liga. Bla, bueno. Es que si me tengo que centrar solamente... ¡Ah! Aquí Castillo dice que, bueno, alabando a Bellingham, ¿no? Y dice, cobra veinticuatro millones y valió, no, costó, se dice costó, cien millones. Vamos a ver, es que fijaos si son, si son como son. No, no quiero herir sentimientos, ¿vale? Pero está hablando de veinticuatro millones que son brutos realmente, Bellingham, Percy y B12. Que está muy bien, ¿eh? No quiero decir lo contrario. Y cien millones, que ya son millones. Pero ellos tienen... Es que... A un jugador que han tenido que ceder al Barça, que costó 127 millones de euros y que cobra más que Jude Bellingham, que no ha hecho nada. Como es Joao Félix, ¿de acuerdo? Que tienen a un entrenador que es el mejor pagado del mundo y que no gana prácticamente nada. Y se viene a quejar de que Bellingham ha costado cien millones y que cobra doce. Vete a la cama, Rubén. Vete a la cama, macho. Acuéstate. A ver si se te pasa, ¿no? Esa borrachera cerebral que tienes. Y al día siguiente lo ves todos con diferentes ojos, macho. Porque es que me ponéis... Sacáis lo peor de mí. En fin, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Desde luego ha sido de largo la victoria que más ha escocido del Real Madrid entre los culés. Pero vamos, sin lugar a dudas, me he dejado un montón de comentarios fuera. Y cuando digo un montón, es un montón. Pero ya, con lo que habéis visto, os podéis hacer una idea. Nos vamos al parón de selecciones. Que no sé ni para qué existen, de verdad. Les tengo miedo. Pero bueno, es lo que toca con pleno. Pleno de victorias, pleno de lloros y pleno de todo. Que ellos se quejen de los árbitros. Después os voy a traer un vídeo del caso Negreira. Que os vais a caer de espaldas. Pero bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para poner lo que os apetezca. Para debatir sin insultar y desde el respeto. Yo me despido por aquí. Comparte, suscríbete y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.